Música Música Para cruzar, para guerra y no me quiso llevar Y no me quiso llevar, para cruzar, para guerra Si quiero lugar igual tu compañero Vamonos a navegar Cuando el día primero al otro lado del mar A mi encima saliré, saliré, de mi cabeza Y que todas las orejas me lo meto en el mar A mi encima saliré, saliré, de mi cabeza Y que todas las orejas me lo meto en el mar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para querernos, para tenernos, para besarlos, para hablarlos. Gracias por ver el video. Gracias.